Los memoriosos recordarán sucedió aquel primer concurso organizado con Chip Fuss que fue realmente maravilloso para espectadores y participantes y hoy tenemos el agrado de presentar uno de esos autos ganadores en esa primera edición del concurso 3M y Chip Fuss se trata de un Impala 1968 Super Sport un auto realmente increíble hay que estar horas para describir el trabajo, la dedicación y la atención que ha tenido este vehículo realmente tiene que explicarlo alguien que haya estado involucrado en esto contamos con nuestro colega y amigo Claudio Lozano que se va a ocupar de desentrañar todos los misterios de este auto increíble que surgió de las cenizas vos entendés más que yo de todo esto estuviste acá adentro igual aprendí con vos bueno pero no importa yo no pude meter mano acá es parte de tu creación y de un equipo de gente realmente creo que es una obra de arte sí, la verdad que sí y aparte se llevó el 1 se llevó el 1 por suerte se llevó el 1 gracias a un equipo de gente y a que el dueño puso puso la que tenía que poner al margen de ponerla puso amor en tener un auto que la verdad que creo yo es único en Argentina y mentalizó el proyecto mentalizó el proyecto él lo tuvo en su cabeza y nos lo dio a nosotros para poder armarlo para la mecánica del auto tenemos un V8 350 de 330 caballos con algunas mejoras en las cuales Luis también participó eso hace que el auto sea como dice Luis realmente divertido te permite acelerar mucho con muchos accesorios cromados mucha estética para lo que es el auto el auto tiene suspensión neumática un estilo de low rider americano customizado más que nada diría yo adelante tenemos llantas 20 FUS que bueno cuando estuvo el evento de FUS la verdad que estuvo muy contento él en ver que sus llantas estaban en Argentina puestas en un auto de esta categoría la verdad que estuvo bueno que las tenga son 20 atrás tenemos 22 con una cubierta P0 que en realidad esta cubierta es de un auto hiper deportivo es justamente lo que queríamos lograr para ver aparte de tener unas llantas grandes que el auto se maneje como nosotros queríamos manejarlo tiene una suspensión neumática que nos permite regular alturas y montones de movimientos que hacen que el auto sea más suave o más rígido según nuestra necesidad el auto cuenta con unas parrillas de suspensión regulables y rotuladas que forman parte del mismo kit mediante unos sensores electrónicos que tienen una pantallita en su interior nos permite manejar todo bueno, habiéndole contado ya toda la parte exterior pasamos a la parte de interior la cual también se hizo nuevo manteniendo básicamente lo que es la estética original del auto en su época en el 68 pero bueno no es el color exacto que venía en este auto es el color que nos pareció más acorde al auto para lograr el efecto gris de afuera con el bordeaux adentro bueno, nada también se trabajó completo los tapizados todo lo que es paneles de puerta todo lo que es levantavidrios el auto cuenta con levantavidrios eléctricos con las cuatro ventanillas también se trabajó como para darle esa estética customizada se armó un equipo de música muy importante en el vehículo muy potente pero nosotros si observamos el interior no se ve un solo parlante también armado por un loco fanático de estas cosas que le gusta mucho los autos americanos y el tema equipo de música se dejó la parte analógica para llevarlo a una parte digital si nosotros ponemos en marcha el auto vamos a ver una serie de números que nos indica todo lo que es el auto tanto sea temperatura voltaje presión de aceite velocímetro cuenta vueltas todo de manera digital todos los que participamos en este vehículo estábamos realmente emocionados de que Chip Fuss haya elegido este auto uno de los ganadores la verdad que nos generó orgullo porque nosotros lo hacemos todo con pasión y bueno por suerte eligió el auto que nosotros hicimos y después nada en la calle la gente ese es el auto de Fuss lo vi en el evento lo vi en la tele la gente te saluda mezclarlo vintage con la modernidad de tener un motor con una planta motora con la potencia que tiene este auto 350 Chevrolet tener buenos frenos tener buena suspensión un muy buen equipo de música y que el coche esté pintado inmaculado prácticamente están hasta mejor que de fábrica te diría porque se ha trabajado en la alineación de capots de paragolpes y demás es la satisfacción más que nada de decir andás con un coche prácticamente cero kilómetro pero de hace 50 años atrás ¡Gracias!